Hola figuras, soy Blancana del canal de Mirote y Blancana y hoy seguimos construyendo esta casa Haremos la decoración, déjanos tu figura para más construcciones como esta Y suscríbete para no perderte ninguna de ellas Del canal de Mirote y Blancana, disfrutaremos todos los días de la semana Pues vámonos a decorar por dentro Y entonces con nuestro pan de textura se es un yunque dañado Pero si no tienes este pan de textura que se ve blanco, pues pon un yunque cualquiera Le ponemos tres, le voy a poner mejor así Una, dos y tres para hacer lo que es la barandilla Ahora con el pararrayos, una vez que estemos justo enfrente, arriba, mira De esta, voy a señalar justo encima Pues vamos a dejar uno, dos y en el tercero lo vamos a poner Estamos poniendo un pararrayos para hacer una gran lámpara Que la vamos a poner como una piedra luminosa aquí Y ahora vamos a poner cristal pintado de morado A todo alrededor, bueno a todo alrededor, así exactamente Y aquí también Una vez que tengamos eso con cúmulo de amatrista Los vamos a poner justo debajo De los cristalitos Que bien queda, eh Y ahora le vamos a poner justo en los laterales amatrista grande Por aquí, por aquí también Vamos a poner Aquí, aquí, aquí y aquí Perfecto Pedazo de lámpara que tenemos, eh De lujo Seguimos poniendo aquí que vamos a poner una entradita con cofres Les vamos a poner dos Les vamos a ir poniendo de dos en dos Aquí Y arriba del todo le vamos a poner ganchos de cuerda Así como si fueran percheros A continuación le ponemos telares Por todo esto Lo vamos a poner hasta llegar hasta el final Y agachándonos le vamos a poner botones A todos y cada uno de ellos Son botones de abel Continuamos poniendo librerías O perdón, justo en frente Aquí y aquí Y aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger uno de estos telares Lo abrimos, le ponemos un estandarte blanco Y le ponemos cinta azul Y le vamos a poner bordadura azul Para hacer lo que son como unos espejos Aquí y aquí A continuación le ponemos una maceta Agachándote y una roquídea azul Y les vamos a poner velas azules También agachándote Luego le ponemos cuatro Y le vamos a poner con mechero encendidita Ya tenemos nuestra pedazo de entrada, eh Continuamos ahora por este lado Pero antes que nada Voy a cambiar esta parte de aquí Para poder poner un armarito Lo ponemos con bloques de cuarzo liso Porque le quiero poner aquí la televisión Utilizamos dos librerías Escaleras de abeto invertidas Aquí y arriba también Aquí le ponemos vallas de abeto Y la tele la vamos a poner con un cuadro Mira que bien queda, eh Continuamos ahora Que vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner una vara de len Dos varas de len para hacer una lámpara Y arriba del todo farol de almas Una vez que lo tengamos Vamos a poner aquí un sofá Con escaleras de cuarzo liso Las vamos a poner desde aquí Uno, dos y tres La vamos a poner giradita Cuando lleguemos aquí Giramos por este lado Para dejar una libre Y una vez que lleguemos aquí Lo ponemos por este lado Girándola Por aquí Uno, dos y tres Que le pones mejor Así giradita Y a continuación Vamos a hacer un truco Voy a quitar este y este Para que lo veáis Quitamos estos de aquí Y le ponemos estandarte azul Pero no así Sino arriba Y le voy a poner mejor así A ver si puedo un frentito Y este también Porque le vamos a poner Dos cojines azules Para ello vamos a poner aquí Unas escaleras de cuarzo Para apoyarnos simplemente Y la ponemos Justo a ver si puedo Detrás Quitamos esta Y aquí hacemos lo mismo Ponemos Y mira que bien queda A continuación Le vamos a poner Alfombra azul Y la vamos a hacer Así Por este lado Hasta llegar hasta aquí Y en esta Le vamos a poner Por aquí También Y cuando lleguemos aquí Voy a poner Dos Sí Le voy a poner Estas de aquí Y le voy a poner Lo siguiente Voy a quitar Estas cuatro Las rellenamos de agua Y una vez que lo tengamos Ponemos coral Aquí en esta esquina Y aquí también Esta de cerebro Y esta de burbuja Una vez que tengamos esto Le voy a poner Algunos peces tropicales Por aquí abajo Como una especie Aquí de pecera Y le voy a poner Arriba la mesa Con cristal Es cristal Tintado de blanco Aquí le voy a poner Unas velas Las voy a encender Con el mechero Una maceta Y aquí hacia no Y mira que bien queda ¿Eh? Ja 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 Pues vámonos A lo que es la cocina Que vamos a hacer El refrigerador aquí Lo vamos a hacer Con bloques de hierro Hasta arriba Dejando aquí Un huequecito Porque vamos a poner aquí Hogueras Y ahora voy a explicar Por qué Esta y esta de aquí Y ahora las vamos a apagar Las apagamos Con frascos de agua Arrojadizo A ver A ver si atino Aquí también Ya están todas Y ahora le vamos a poner aquí Cordero crudo Por ejemplo En esta Pollo crudo Y aquí Conejo crudo Porque estamos haciendo Las estanterías Pero llenas de comida Del refrigerador Esta era Chuleta de cerdo cruda Y le ponemos Dos puertas de acacia En este bloque de aquí Y la cerramos Y aquí hacemos lo mismo En este bloque Y la cerramos Y ya tendríamos Nuestras puertas de acacia Continuamos ahora Poniendo lo que es la cocina Le vamos a poner Fregadero con dos calderos Y los llenamos Con luz de agua Dos ahumadores Aquí que serían Nuestro horno Y vidro cerámica Que ahora veremos Cómo se hace Le vamos a poner La vidro cerámica Con placa de presión Negra pulida Agachándote Agachándote Aquí le vamos a poner Aquí nuestra Nuestra campana extractora La vamos a poner Con escaleras de ladrillo De pizarra profunda Dos exactamente El resto Lo ponemos con leños Que son de abeto Sin corteza Y los vamos a llevar Hasta el final Y le vamos a poner En todos ellos Trampillas de abeto Incluso aquí Y los vamos cerrando Este no Y este ya lo tendríamos Aquí le vamos a poner Una maceta Con raíces distorsionadas Aquí un soporte Para pociones Y le vamos a poner Aquí un frasquito De agua Aquí una placa De presión de abedul Que sería La tabla cortadora Una maceta aquí Otra aquí Le vamos a poner Aquí le vamos a poner También farol de almas En este lado Le vamos a poner Anciano Azure blue Y aquí haciano En todas ellas Arriba le ponemos Caja de chucre Mirando hacia acá Que son marrones Así Y esta también Una vez que lo tengamos hecho Hacemos lo siguiente Vamos a poner aquí Dejando dos libres Una puerta justo aquí Que es una puerta De roble oscuro Y otra aquí enfrente Para poner aquí Una mesa Dejamos dos libres Estos son losas De cuarzo liso Y aquí Nuestras puertas Hacemos la mesa Poniendo cristal Tintado de blanco Por este lado Y aquí también Le ponemos ahora Trampillas de abeto Por el lateral Y continuamos poniendo Nuestros platos Con gorgoña de cuerno De cerebro muerta Así La torre don 2 Y le ponemos ahora Una vela Es de color rosa La encendemos con el mechero Y le vamos a poner aquí Le vamos a poner aquí Una maceta Con convalaria Bueno Que bien queda Pues vámonos Un poquito hacia arriba Con nuestra pedazo De lamparita Y le vamos a poner aquí Dos cuadros Uno aquí Y uno aquí Para adornar un poquito Este pasillo Y nos vamos a ir Sí Mejor al dormitorio A esta parte Y continuamos ahora Con azul Claro Con una cama Azul claro Oscuro Para ello Dejamos uno libre El siguiente Pues aquí en el tercero Le ponemos las dos camas Dejando aquí Un espacio Porque vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner aquí Unas escaleras Dos escaleras Exactamente Les vamos a poner Por este lado Y ahora las ponemos De esta manera Por aquí Una vez que lo tengamos Ponemos mis Mesillas de noche También con escaleras Invertidas Y les vamos a poner Aquí agachándote Carteles de abeto Dos Y por este lado También Agachándote Le ponemos ahora Trampillas de abeto Dos Para terminar Lo que es la cama Y les vamos a poner Dos varas de len Para poner dos lámparas Que les vamos a poner Dos faroles de almas Justo arriba del todo Aquí y aquí Continuamos ahora Con barriles Les ponemos dos Y aquí uno Y aquí le vamos a poner Una trampilla de abeto Le vamos a poner aquí Dos macetas Agachándote Que no se te olvide Agachándote Porque si no No podrías Le voy a poner aquí Una orquídea azul Y aquí le voy a poner Un haciano En este lado Continuamos ahora Poniendo Le voy a poner aquí Otro farol de almas Y le voy a poner aquí Justo encima Un soporte para armaduras Pero agachándote Le voy a poner Un casco de diamante Unas botas de diamante Un peto de botas de malla Y unas trevas de negrita Que bien queda Continuamos ahora Poniendo aquí Y le vamos a hacer Dos sillas Para ello Vamos a hacerlas Con escaleras de abeto Aquí una Y vamos Una, dos y tres Y en el cuarto Ponemos la siguiente Y con trampillas de abeto Le vamos a poner La parte de los reposabrazos Y la parte de atrás De lo que es la silla Por aquí Y por aquí también Ponemos ahora Una vara de len Y alfombra azul Para hacer lo que es Una mesa Pues nos vamos Al cuarto de baño Que es este grande De que vamos a poner aquí Un espléndido Cuarto de baño Y vamos a utilizar Dos andamios Una aquí Y otra aquí Y le vamos a poner Una maceta Y le colocamos Raíces distorsionadas Y le vamos a poner aquí Justo Un leño Un leño de abeto sin corteza Dejamos dos cibres Y otro leño de abeto sin corteza Dos calderos Los llenamos de agua Para hacer lo que son Los lavabos Y le ponemos Trampillas O perdón Trampillas de abeto A ver si puedo Ahora Por todo este lado Lo cerramos Y aquí también A continuación Le vamos a poner Dos palancas Así a modo de grifo Y le vamos a poner Con telar Estandarte azul Claro Y tinta marrón Una bordadura marrón Y ya tendríamos Nuestros espejos Los quitamos Y los vamos a poner aquí Vamos a hacer ahora El váter o excusado Desde esta esquina Le vamos a poner En la siguiente Pues aquí Le vamos a poner Un bloque de apoyo Que puede ser el que quieras Y le vamos a poner Escaleras de cuarzo Invertidas A ver si puedo Así Perfecto Por este lado Otra también Y ahora le ponemos Un bloque de cuarzo Y vamos a hacerla grande Así como de hidromasaje Y la vamos a hacer Con escaleras De cuarzo Desde este punto Las vamos a ir girando Hasta llegar hasta aquí Una vez que la tengamos Las rellenamos Con cubos de agua Con mucho cuidadito Para que no se salga Y una vez que la tengamos Le ponemos Los hasta beto Así alrededor Bueno figuras Si te ha gustado Ya sabes Déjanos tu figura Para más construcciones Como esta Y suscríbete Para no perderte Ninguna de ellas Ya sabes Que en el canal De Verity Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Chan, 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 chan Faroles Para que ilumines Y decores tu casa Adiós Nos vemos Chau